hola amigos sean todos ustedes bienvenidos a este el resumen de las etapas del tour de polonia 2019 en esta 76a edición el tour de polonia cuenta para el calendario UCI World Tour un recorrido de siete etapas desde el 3 al 9 de agosto teniendo entonces los siguientes perfiles de cada una de las etapas la primera etapa será el sábado 3 de agosto este es el perfil son 136 kilómetros desde la ciudad de cracovia allí vamos a tener un recorrido domingo 4 de agosto salida desde Tarnuswick Gori hasta Katoushi 153 kilómetros el lunes 5 de agosto tendremos la tercera etapa salida desde el estadio de Slasky en Showlist hasta Sarresi 157 kilómetros la etapa número 4 será el martes 6 de agosto con salida desde Howard Snow Slasky hasta Corsiesi 173 kilómetros con llegada en alto es una etapa de montaña una etapa pues buena para esos escaladores tenemos la quinta etapa el miércoles 7 de agosto con salida de Colpania Soli biscox hasta Viala son 154 kilómetros también tenemos unos premios de montaña de primera y segunda categoría respectivamente un poco puntudas de estas etapas pero pues un poco también digna para sprinters también en la parte final la sexta etapa es el jueves 8 de agosto con salida de Malopolska hasta Zagopain son 155 kilómetros también una etapa bastante de montaña donde vamos a tener entonces tres puertos de primera categoría la séptima etapa es de bastante montaña vamos a tener entonces 1 2 3 4 5 6 puertos de primera categoría es el viernes 9 de agosto con salida desde Bukowina Resort hasta Bukowajka Tarskowska son 132,5 kilómetros de recorrido en este tour de polonia como les digo desde el 3 de agosto hasta el 9 de agosto de 2019 y Chau.